Don Germán, quien vive en la colonia Jardines de Santa Clara, y él se ha organizado con varios vecinos para pedir al gobierno municipal patrullaje en la zona o alimentación, entre otras solicitudes, pero dejemos que él nos platique. Uno de los municipios más grandes de América Latina, es el peor municipio en todos los rubros, como es la delincuencia, en todas sus modalidades, es un punto muy importante que la gente reclama, pero que el gobierno, en el gobierno de Rubiel Ávila Villegas, que estuvo como presidente municipal, no hizo absolutamente nada, sobre todos estos oficios que se están dando seguimiento nuevamente, a los 100 días de este gobierno que representa Pablo Bedoya López, no ha habido ninguna solución y ningún rubro tampoco. La gente ya vive con terror, el alto índice de delincuencia, asaltos en casa habitación, asaltos en comercio establecido, en los medios de transporte, taxis, llámese como se llame, también tenemos, hay mucho secuestro, feminicidios, han sido asesinadas muchas muchachas, por el secuestro que han padecido sus familiares de ellas. Ese es un punto de inseguridad pública donde no tenemos, habiendo hecho la gestión a esos gobiernos, el anterior y este, no ha habido solución, estamos solicitando que haya rondines continuos, los cuales no vemos nunca. Los operativos no funcionan porque hacen operativos sobre las avenidas principales y para nosotros es casi un secuestro cuando detienen una persona que ya va a descansar con sus niños y su madre de trabajo, los tienen ahí 15 minutos o 30 minutos, que según buscando una bomba, ya nada más falta que busquen un misil. Cuando hacen operativos que nunca los hacen en la comunidad, son operativos de 5 o 10 minutos y hasta ahí se acaban y vienen con mucho escándalo, parece que están haciendo la película de Rambo, pero no vemos seguridad, vemos muchas patrullas de la estatal, la municipal, solamente cuando vienen a comer es cuando los vemos. En esta zona nunca entra una patrulla a ver, porque dicen, argumentan que la pluma está cerrada, no está cerrada y aunque estuviera cerrada, los señores deben de bajarse y recorrer nada más este tramo, viendo hacia los lados, para que nos den esa seguridad. De aquel lado tampoco no se ve absolutamente nada, asaltos, robos de vehículo, a veces asesinados los dueños porque se oponen a la, se resisten al asalto. Esta zona es bastante peligrosa, en ese sentido, sobre inseguridad. También fundamentalmente la inseguridad se basa en que no tenemos alumbrado en toda la comunidad, no nomás en esta, sino en las circunvecinas, tampoco tenemos alumbrado público en las calles. Hemos reportado, aquí tenemos el oficio que le mandamos al señor gobernador, el Rubiel Ávila Villegas, el 21 de marzo del 2012, con todos los folios que hay, que teníamos los problemas y hasta ahorita no hay respuesta. Le seguimos dando seguimiento, son varios oficios. Tenemos el problema del alumbrado público, que no hay en toda la comunidad. Hemos reportado y según no hay presupuesto, no hay nada y eso desde hace tres años, y hoy los más de 100 días que está el señor Pablo Bedoya López dicen lo mismo. Todas las calles están oscuras, lo cual es peligroso para los vecinos que transitan por estas calles y estas avenidas. Esta zona es súper peligrosa. Estamos solicitando videocámaras, tampoco ha habido respuestas. Estamos solicitando más continuidad en la atención de seguridad pública, sobre todo también el alumbrado. Tenemos otro problema de falta de agua, que a veces son 15 o 20 días. Hasta hoy llegó el agua en esta zona, de este lado, no sé de aquel lado como sé, pero hasta hoy llegó el agua después de 20 días que no tenemos agua. Tenemos el problema también de repavimentación, que también se solicitó al gobierno del estado, y a este gobierno y hasta ahorita argumentan no hay presupuesto. Las calles están todas llenas de hoyos. Vivimos en un municipio, el municipio más destrozado que dejó el gobierno anterior de tres años de Rubiela y La Villegas. Y hoy seguimos en lo mismo. Tenemos de repavimentación, por ejemplo, ya hay petición de eso. Tenemos cosas menores, por ejemplo, hace como un mes esta zona es un área verde, aunque la vean así que ahorita están tirando tierra y todo eso, porque el gobierno no le está dando mantenimiento también, aparte que nos debe apoyar porque es una zona municipal y área verde. Hasta ahorita tiene, pues yo creo que más del año, y no hay un apoyo para que vengan a hacer un chaponeo. Pero sí nos vienen a plantar un puesto, hace como un mes o dos meses lo quitaron de la calle 14 y Poniente, de la dirección de normatividad. El gobierno mismo está apoyando a que la delincuencia se incremente más. Esos puestos, ya ha habido otros anteriores, y hemos sido asaltados, ahí se esconden las personas. Ya se solicitó, y hasta ahorita dan una respuesta muy vaga, y el puesto sigue ahí. No estamos en contra de la persona, porque tiene derecho a comer, pero que lo ubiquen donde debe de ir, donde sea idóneo para poner puestos de esta naturaleza. Tenemos también, en cosas menores, estamos solicitando, no sé si quieran ir de aquel lado para que vean, tenemos un hundimiento en esa parte de ahí, donde se solicitó, vinieron y midieron, vinieron y hicieron el levantamiento. Pero hasta ahí se quedó, porque argumentan que no hay presupuesto, no hay material para nada. Entonces, ahí se está hundiendo esta parte de aquí, de la entrada, y estamos solicitando el material, y que le den mantenimiento a esa parte. ¿Y nos ayudamos al hundimiento? Sí, ahorita, permítame. Y también de esta parte, tenemos en el gobierno anterior, en la campaña de Rubiel Ávila Villegas, se hizo esta obra en tiempo de campaña, pero no pusieron guarniciones, no pusieron las entradas adoquinadas, y todo esto se está destruyendo, porque no tiene las guarniciones. Ya lo solicitamos, y tampoco hay respuesta, en tres años de gobierno, y más de 100 días del gobierno actual. No ha habido respuesta sobre eso. Entonces, nosotros seguimos solicitando, no queremos, no amenazamos, simplemente que la gente ya esté inconforme, ya está harta de tanta promesa, y que no vamos a tener otra opción, más que empezar a cerrar las calles. Con imágenes de Alejandro García, Armando Gutiérrez, Visión 10, ECATP, Estado de México.